Atacado por Leticia, Jaime Peña Fiel se venga revelando el secreto más vergonzoso de la reina. La reina Leticia siempre ha dado una gran imagen para la monarquía de nuestro país. Eso sí, ella también tiene un pasado y algunos secretos poco conocidos por la gente. Periodistas como Pilar Eire y Jaime Peña Fiel se han encargado de desvelar estos secretos y darlos a conocer al mundo. Estos son los secretos de Leticia revelados por Jaime Peña Fiel y otros periodistas especializados en la Casa Real. Además de los que han sido revelados por Jaime Peña Fiel, hablaremos de los que dijo David Rocasolano en su libro. David no tiene buena relación con la reina, así que no podemos confirmar todo lo que dice como verdadero. El pasado de Leticia en México. De lo primero que habló Jaime Peña Fiel fue del pasado de la reina Leticia en México. Allí hizo un intercambio de estudios que compaginó con varios trabajos. En primer lugar, trabajó en el diario Siglo XXI, en el cual acabó siendo la amante de su jefe Luis Miguel González, una relación que costó el matrimonio a Luis. Además, tuvo una época de salir mucho a comer y beber, costumbres que distan mucho de su estilo de vida estricto con la alimentación. También tuvo un trabajo vendiendo cigarrillos para poder pagar los estudios, un trabajo del cual se hicieron muchas fotografías que se filtraron en la red. Según periodistas como Peña Fiel y según David Rocasolano, la reina Leticia tuvo algunas parejas antes de encontrar al hombre de su vida. Tuvo una relación con David Tejera, periodista de CNN más con el que estuvo poco tiempo. Además, estuvo saliendo con el pintor Gualdo Saavedra, quien pintó su cara en un cuadro con un desnudo simulado. Además, tuvo algunas relaciones en México además de su jefe, a los cuales no llamaban novios, sino amigos. Incluso hay rumores de que estuvo con Fer Olvera, vocalista de Maná. Eso sí, no hay ninguna confirmación ni prueba de que esto sea así. El ex marido de Doña Leticia. La reina no solo ha tenido exparejas, sino que ha tenido un marido con el que estuvo casada un año. Ella se enamoró de su profesor Alonso Guerrero y terminó saliendo con él por mucho tiempo. Al final, todo acabó en boda en el año 1998, en una boda en Almendranejo por todo lo alto. De esa boda no se conservan fotos públicas, pues Alonso nunca quiso venderlas y el resto fueron destruidas. Eso sí, todo acabó en divorcio al año siguiente. Alonso nunca ha hablado públicamente del asunto, pero sí escribió un libro llamado El amor de Penny Robinson que en parte se basa en ello. Allí, habla de una persona normal que termina siendo acosada porque su ex mujer se casó con el futuro rey. Realmente es lo que le pasó a él, pues es muy celoso de su intimidad y realmente le molestó el acoso de la prensa. El ballet, su anterior sueño. Todos sabemos que la reina Leticia tuvo una carrera prometedora en el periodismo. Empezó desde abajo y con el sudor de su frente consiguió llegar a presentar el telediario a la hora de mayor audiencia. Eso sí, aunque tocó techo en su profesión, ese no era el primer sueño que tuvo. La reina quería ser bailarina y como tal, iba a clase de ballet tres veces por semana en el colegio Alfonso Illy de Asturias. Al parecer, tuvo que dejar su sueño atrás cuando sus padres se mudaron a Madrid. Ahora ha transmitido esa antigua pasión a sus hijas y juntas han visitado espectáculos de ballet, haciéndose fotos con todos los asistentes. El acuerdo prenuptial entre Leticia y Felipe V. Según David Roca Solano, se firmó un acuerdo prenuptial entre la reina y Felipe V. Todas estas capitulaciones fueron innegociables y la futura reina las tuvo que aceptar si quería casarse con Felipe. Allí, se acuerda una compensación económica mensual para ella, con servicio doméstico y una pensión vitalicia. Además, recibirá dos casas, una de verano y otra de invierno. Eso sí, la custodia de Leonor y Sofía irá exclusivamente para la casa real. Esto se hace para garantizar la formación como heredera supervisada por el rey. Por ejemplo, Leonor debe de recibir formación militar tal y como hizo su padre. Eso sí, seguramente la reina podría seguir participando en la formación de las niñas y verlas a menudo. Los rumores de que la reina era republicana. Parece una broma del pasado día de los inocentes, pero realmente es así. Hay muchos rumores de que Leticia era republicana en sus años de juventud. Se dice que no sentía simpatía por la monarquía y que incluso deseaba abolirla y pasar a otro sistema. Tal como suena es muy extraño que una persona de la casa real no simpatizase con ella anteriormente. Además, también se dijo que era atea, aunque ahora es totalmente católica, como toda la casa real. Ahora ya sabemos que todo ha cambiado y que terminó saliendo con el rey Felipe V. Ahora mismo obviamente es monárquica. Realmente, todo el mundo tiene un pasado y tiene derecho a cambiar de opinión, así que, si los rumores son ciertos, tampoco es tan grave. Los rumores del aborto de doña Leticia. Aunque nunca ha sido confirmado, ha habido muchos rumores de varias fuentes, especialmente de David Rocasolano, de que la reina abortó. Eso sí, no se trata de un aborto del rey ni mucho menos, sino de un aborto de una pareja anterior. Además, se cuenta que esto no gustó mucho a los padres del rey Felipe. Ellos inicialmente se opusieron al matrimonio por cosas como esta, sin embargo, al final todo fue a buen puerto. Eso sí, aunque fuera verdad, ella no sabía que terminaría con el futuro rey y abortó voluntariamente, igual que hacen miles de mujeres cada año. De este modo, no habría nada que reprochar en este aspecto. Su relación con su suegra. Es un secreto a voces que la relación de la reina Leticia y la reina Emérita Sofía no es la mejor. Ya no solo hablamos de rumores de peña fiel o de filtraciones de Rocasolano, sino de imágenes reales que han evidenciado la ruptura entre ambas. El incidente más destacado entre ambas es el de la misa de Pascua. Allí, la reina se interpuso entre Sofía y sus hijas para evitar que se hicieran una foto juntas. Todo eso lo grabaron las cámaras y entonces, todo parecía indicar que pasaba algo raro ahí. Después de eso, las aguas se han calmado, pero se cuenta, aunque no se ha confirmado, que esto es solamente de cara a la galería. Educación de Leonor y Sofía. Finalmente, hablaremos de la educación de Leonor y Sofía dada por la reina Leticia. Ellas tienen prohibido ver la televisión los días de diario, además de tener limitado el uso de internet y dispositivos electrónicos. Las herederas madrugan mucho, así que deben acostarse a las nueve los días laborables. Además de eso, tienen una dieta estricta sin golosinas ni productos rebosados, llevando incluso su propia comida si van a cumpleaños. La reina es muy celosa de la intimidad, así que consiguió prohibir los teléfonos móviles en el colegio de sus hijas, además de cambiar el menú para adaptarse a la alimentación de casa.